Amigo, amiga, usted está ya cansada, cansado de andar caminando, andar en el bus. Bueno, le invitamos que venga a Happy Motors, su financiera. Compre aquí, pague aquí. Nosotros le enseñaremos nuestros carros. Usted podrá manejarlos. Darle una vuelta, checar motor, llantas, la parte interior, las millas. El Carfax, cómo es que su carro está trabajando, cuantos dueños. Bueno, amigo, buenas tardes. Bendiciones. Nos esperamos por Happy Motors.